Luego de tanta espera, el día de hoy tenemos el revisado del Google Pixel 7a. Vamos con el video. Google nos presenta su alternativa económica. Hablamos del Google Pixel 7a. Es un terminal que incluye el procesador Tensor G2, pero con algunas faltantes, como por ejemplo la pantalla con tecnología OLED que corre a 90 Hz de frecuencia de actualización, pero son sus hermanos mayores que cuentan con pantallas que corren a 120 Hz de frecuencia de actualización. El diseño es similar a los modelos de gama alta, en donde encontramos la protuberancia, en donde se encuentran los sensores o las cámaras. El módulo va de un extremo a otro y es de metal, al igual que el borde. La parte posterior es de plástico y la parte frontal viene protegida con Corning Gorilla Glass 3. El Pixel 7a viene con certificación IP67, lo cual le da cierta resistencia al agua y al polvo, llegando hasta un metro de profundidad por un periodo de 30 minutos. La pantalla es de 6.1 pulgadas, tecnología OLED, con una resolución de 1080 x 2400 x 429 ppi, y una frecuencia de actualización de 90 Hz, soporte de HDR y protegido con Corning Gorilla Glass 3. La pantalla es fluida, suficientemente brillante para visualizarla en exteriores, ideal para ver contenido media, juegos, navegación, como también redes sociales. La calidad de los colores son precisos, vibrantes y sin encontrar saturación. En el apartado de audio contamos con parlantes estéreo, la calidad es muy buena, no es el más potente del mercado, pero definitivo cumple su función de proporcionar un audio de calidad. Y para muestra acá les tengo un pequeño video. Incluye un sensor de huella dactilar en pantalla. Este sensor es óptico y trabaja muy bien. El sistema operativo es Android 13, y como ustedes saben, el hecho de que este dispositivo es de Google, vamos a encontrarnos con una interfase limpia y fluida, que es algo que muchos usuarios buscan. Fuera de ello, contaremos con la capacidad de ser uno de los primeros en actualizar el sistema operativo. Google promete como mínimo 3 años de actualizaciones en cuanto a software, y 5 años en el tema de parches de seguridad. Contamos con varias funciones inteligentes como Now Playing, el cual puede reconocer una canción sobre todo cuando estamos desconectados. Tenemos Screen Call, lo que permite que Google conteste la llamada por nosotros y podamos visualizar la conversación en pantalla, y si queremos contestarla, lo podremos hacer. Gracias a que incluye el procesador Tensor G2, el cual se incluye en sus dispositivos de gama alta, podremos apreciar que es un terminal potente y que permite utilizar cualquier tipo de aplicaciones sin problemas. Ahora, con respecto a la memoria interna, solo tenemos una opción, y es de 128 GB no expandible, por lo que podremos considerar el punto bajo en este terminal. La batería de 4385 mAh es una batería grande entre comillas, ya que el resultado en el Google Pixel 7a, la batería ha sido promedio, entregando un día con las justas. Contamos con una carga rápida de 18W y carga inalámbrica de 7.5W, otro punto bajo que encontraremos en este dispositivo. En lo que se refiere a cámaras, contamos con dos sensores en la parte posterior, una de 64 MP, gran angular, con una apertura f1.9, dual pixel y estabilizador de imagen óptico, y otro sensor de 13 MP, ultra gran angular, con una apertura f2.2. Tenemos un flash en LED y la capacidad de poder grabar video hasta 4K a 60 cuadros por segundo. El sensor principal arroja muy buenos resultados durante el día, como es de esperar en el Google Pixel. Colores precisos, buen contraste, imágenes nítidas, y durante la noche podremos trabajar con el modo nocturno, presentando mayor iluminación y detalle. Los colores al igual son precisos, buen balance de blancos y las imágenes no presentan ruido. El sensor gran angular arroja buenos resultados también durante el día, y durante la noche podremos ver que igual utiliza el modo nocturno para presentar una mejor iluminación y detalle. Al grabar podremos ver que hay estabilización, aunque considero no es de los mejores, sobre todo cuando movemos la cámara de un lado a otro. En cuanto a la imagen podremos decir que han sido de buena calidad, presentando un buen balance en cuanto a colores. Durante la noche podremos ver que no presenta muy buena luminosidad, aunque dentro de lo positivo veremos que hay poco ruido, y no vemos ese efecto gelatinoso al caminar que usualmente encontramos en otros dispositivos móviles. El sensor frontal es de 13 megapíxeles ultra gran angular con una apertura f2.2. Los resultados, como pueden apreciar durante el día, se aprecian los detalles sobre todo de mi piel. Las imágenes se ven nítidas, pero ya cuando pasamos a la noche veremos que si bien no presenta ruido, podría decir que le falta presencia de iluminación. Tenemos el modo portrait que trabaja bien, pero al ser un trabajo de software podemos ver que en algunas imágenes no se ve natural el efecto de desenfoque, pero definitivo hace su trabajo. Ya para finalizar, el Google Pixel 7a es un excelente dispositivo de gama media que cumple con la gran mayoría de exigencias. Un buen procesador, una pantalla con tecnología OLED de 6.1 pulgadas que corre una frecuencia de actualización de 90 Hz, tenemos stock Android, que en este caso es Android 13, con actualizaciones en el sistema operativo como parche de seguridad, capacidad y funciones con inteligencia artificial, las cámaras en su gran mayoría los resultados han sido más que decentes, contamos con parlantes estéreo, sensor de huella dactilar en pantalla. En fin, podemos ver que es un equipo bien completo, sus puntos bajos podríamos decir que es la batería y la carga rápida, pero fuera de ello el Google Pixel 7a es un terminal bien recomendable. Ya saben, en caso de que deseen adquirir el Google Pixel 7a, debajo de este video en la descripción vamos a dejar el enlace. Y este ha sido mi videito de el día de hoy, ya saben si les ha gustado, a mí me ha encantado, no se olviden del hito de barriga, no se olviden de suscribirse a este canal, mi nombre es José de TecnoFanatico, y nos vemos en un próximo video. Chao.